Señoras y señores, a todos bienvenidos a la Casa de América en una sesión más de Tribuna Americana F. Yo querría agradecer muy sinceramente al alto comisionado, don Sergio Jaramillo, que haya encontrado un lugar en su agenda madrileña que es intensísima para venir aquí a la Casa de América y hablar con nosotros de un tema tan importante, tan candente y tan polémico como el proceso de paz en Colombia. Este formato lo hacemos con EFE, la Agencia Española de Información, que es patrono de esta casa y, como sabe, señor comisionado, consiste en una primera charla introductoria y después unas preguntas que pasarán por escrito al moderador para que él vaya planteándoselas. Así que, sin más, a todos otra vez, gracias por estar aquí y paso la palabra al secretario de Estado, don Jesús Gracia. Buenos días. Muchas gracias, Santiago. Tenemos hoy una concurrencia nutrida y especialmente importante con embajadores, presidente González, querido amigo Enrique. Es un gusto para la Casa de América presentar hoy aquí a Sergio Jaramillo, que viene a hablarnos, a darnos noticia y cumplida cuenta de lo que está ocurriendo en Colombia y en el proceso de paz en el que él es una persona especialmente relevante en todas estas conversaciones. Sergio tiene un fondo intelectual que viene de sus estudios de filosofía y de filología y mucha diplomacia, que son elementos que son muy necesarios para poner orden en las ideas, para entender a otros, aunque hablemos el mismo idioma, y para ponerse en la piel de otros a la hora de buscar soluciones a algo tan complejo como ha sido el conflicto con las Farc. Estamos en una etapa final de este proceso. Yo espero que sea una etapa que concluya en breve y que dé, por fin, una buena noticia en la comunidad internacional. Leemos los periódicos, vemos las noticias y la verdad es que el mareo de las cifras de los acontecimientos es desasosegante y por fin tenemos una buena noticia, una positiva, que es que un país como Colombia, amigo y querido para todos nosotros, encuentre por fin ese camino de la paz. Y una paz que no es fácil, que necesita mucho coraje político, es más difícil hacer la paz que la guerra en muchas ocasiones, y que ha requerido también todas las habilidades diplomáticas del equipo negociador. España ha estado presente en todo este proceso de paz, lo hicimos en la época de presidentes anteriores, con el presidente Pastrana y con nuestro buen amigo Guillermo Fernández de Soto, que trabajamos en aquella época, posteriormente en la época del presidente Uribe. Hemos estado presentes en el apoyo al diálogo con las Farc y con el ELN, y en esta última etapa, como le dijo el presidente Santos al presidente Rajoy, en la primera ocasión que tuvieron cuando comenzó el proceso de paz de charlar de este tema, el presidente Santos le dijo, Mariano, cuando te necesite, te llamaré. Y hemos estado presentes en todo este periodo, apoyando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde somos miembro no permanente, en la Unión Europea, donde ayer el calto comisionado, Sergio Jaramillo, tuvo ocasión de dirigirse a los ministros de Asuntos Exteriores, y en la conformación de un fondo fiduciario para la paz en Colombia, y en todo el proceso de cooperación y de posconflicto, en el que esperamos estar muy presentes para ayudar al éxito de esta misión. Así que tenemos esta oportunidad de escuchar hoy al alto comisionado para la paz del Gobierno en Colombia, a quien deseamos mucho éxito en el fin de esta misión. Muchas gracias, muchas gracias al director de la Casa de las Américas, al director internacional de EFE, al presidente González y a Enriquito, los que nos honran con su presencia. Yo pensaba en esos comentarios iniciales, ya que tendremos un coloquio y ocasión de contestar una serie de preguntas, tratar de explicarles un poco las ideas que están detrás del proceso de paz, que han ayudado a estructurar el proceso con las FARC, que son las siguientes. Yo quería hablar un poco de la idea de qué significa una transición en Colombia, de la idea de la no repetición, de la idea de la centralidad de las víctimas en el proceso, de la idea de la participación y de la idea de la referendación. Comienzo con la idea de la transición, y lo hago con mucha prudencia y humildad en el país de la gran transición histórica y en presencia del presidente González, pero sí creo que, o estoy convencido más bien, de que si no pensamos lo que va a ocurrir en Colombia en términos de una verdadera transición, vamos a perder todas las oportunidades. Ahora, esta no es una idea que no tenga controversia en Colombia, no estamos en la situación de España en los años 70's, es una democracia consolidada, con una constitución moderna, entonces la discusión es más difícil, la discusión conceptual es más difícil, hemos vivido un conflicto muy largo, tan largo que hemos convivido con él, de manera que ya mucha gente escasamente se da cuenta que tenemos un conflicto en nuestro propio territorio, y además siendo una democracia muy activa, pues la política electoral tiende a, en general, a mi juicio, a derrotar cualquier consideración finalmente de paz históricamente, y la idea de la transición es difícil de discutir, de poner de presente. Yo creo que para lograr eso lo primero que se requiere es un liderazgo, y eso es lo que ha tenido el presidente Santos, que con, a mi juicio, extraordinaria lucidez, en el año 2010 se dio cuenta que las condiciones estaban dadas para comenzar un proceso de paz exitoso. Una decisión, por parte de él, de mucho valor, porque como ustedes saben veníamos de varios procesos de paz que no habían dado frutos, pero además de mucha inteligencia, porque tratamos de hacer el proceso de una manera muy metódica, paso a paso, más adelante diré algunas palabras al respecto, que tienen también que ver con la participación internacional. Pero creo, quería decir primero que para que haya una verdadera transición necesariamente necesitamos un muy fuerte liderazgo, que es lo que está haciendo el presidente Santos, pero también entender la naturaleza de la transición. Es fácil pensar en Colombia que el proceso se trata simplemente de que las FARC se desarmen. Se desarman las FARC, se resuelve el problema, el país sigue adelante, Colombia, ustedes lo saben, hubo algunos esfuerzos enormes en los últimos 15 años, ha salido adelante, ha prosperado, ha llegado al crecimiento, etc. Y uno podría decir, pues, ¿por qué quiere más? Simplemente ya se arregló el problema de las FARC, sigan adelante. Pero yo creo que eso sería un grave error. Primero, porque aquí de lo que se trata no solamente de terminar el proceso con las FARC, sino de romper los ciclos históricos de violencia. Y eso significa que hay que hacer ciertas cosas, hay que cambiar ciertas condiciones. Miremos lo que nos ocurrió en los últimos 10 años. Se desmovilizaron, dejaron las armas, entregaron las armas, los grupos paramilitares. ¿Y qué ocurrió? Que algunos de sus comandantes pasaron a dirigir organizaciones de crimen organizado, que llamamos hoy BACRIM, y que por no tener una visión que iba más allá de los hombres y de las armas, una visión territorial de intervención en las regiones donde tenían estas organizaciones presencia, pues para mucha gente, para mucho joven, no hubo, y esto no es de ninguna manera una justificación de lo que han hecho, pero la verdad es que seguían los jóvenes desempleados en las regiones periféricas de Colombia jugando billar a las 12 del día en lugar de tener un trabajo, en un lugar donde eran fácilmente absorbidos por estas economías criminales. Entonces, si queremos romper los ciclos de violencia, tenemos que hacer mucho más que simplemente asegurar que las FARC dejen las armas y pasen a la vida civil. Pero además, yo creo también que aquí es el momento para pensar en grande en Colombia. Una oportunidad esta se da una vez en una generación. Un cambio histórico de este tipo debe facilitar que se queden condiciones para resolver unos problemas fundamentales, no pensando que a través de un proceso de paz uno resuelve los problemas de un país o de Colombia, de eso no se trata, pero sí dos o tres cosas que si no aprovechamos el proceso para crear esas condiciones, pues finalmente el país no va a… Colombia seguirá marchando hacia adelante, pero seguirá siendo dos países. El problema de la falta de integración territorial seguirá siendo una cruz sobre nosotros. Es cierto que Colombia va bien, va mucho mejor, pero eso no es necesariamente cierto en un lugar como Tumaco o en un lugar como Tibú o toda una serie de poblaciones de la periferia colombiana que siguen viviendo, digamos, los efectos de la violencia, los efectos del tráfico de drogas, etcétera. De manera que aquí tenemos una gran oportunidad para hacer un esfuerzo de verdadera reconstrucción, sobre eso hablábamos ayer con los ministros de Relaciones de la Unión Europea en Luxemburgo y es la oportunidad también para marcar dentro de una lógica transicional un cambio de reglas y decir vamos a expulsar definitivamente la violencia de la política, no más armas en la política y no más violencia contra quienes están en la política, ya en el momento digo algo más sobre ello, pero todo esto solamente para decir que si pensamos en grande, pensamos en la oportunidad de una verdadera transición, pues tendremos al final un país mucho más integrado, una democracia más profunda. Y por eso cuando acordamos con las FARC al término de seis meses de conversaciones secretas, el 26 de agosto del 2012 firmamos lo que se llama el Acuerdo para la Terminación del Conflicto, dijimos, lo primero que dijimos es que habíamos acordado iniciar conversaciones directas e interrumpidas para terminar el conflicto, perdón, para llegar a un acuerdo para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera, que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, estamos diferenciando, aquí hay dos ideas muy importantes, una, una cosa es terminar el conflicto, otra es construir la paz en Colombia, que es la tarea que tenemos después. Yo con frecuencia digo que el verdadero proceso de paz inicia con la firma de un acuerdo, no termina porque ahí es donde tendremos las tareas realmente más difíciles que enfrentar. Y la otra idea es que este nuevamente no es un proceso que solamente está apuntándole a las FARC, sino a acabar con las condiciones de violencia en Colombia, a terminar el conflicto de manera global, y eso me lleva a la segunda idea que ha sido como un concepto rector de lo que hemos hecho, que es la idea de la no repetición. Con esa idea en la cabeza acordamos los puntos de la agenda que acordamos en el 2012, que tienen esa lógica. Alguien puede preguntar, ¿y ustedes por qué decidieron hablar con las FARC de desarrollo rural? Eso le corresponde al gobierno y al Congreso en Democracia decidir esos temas. ¿Por qué decidieron hablar de participación política? ¿Por qué decidieron hablar de drogas? Decidimos hablar de esos temas porque si no introducimos cambios muy importantes en las condiciones de productividad del campo, en las posibilidades de tener, sobre todo en el nivel local, una participación mucho más activa de la ciudadanía, si no resolvemos el problema de las drogas como es bien conocido, pues no habremos cambiado las condiciones que de alguna manera han facilitado que prospere la violencia en Colombia. Y por eso decimos que todo esto apunta a una lógica de no repetición. Doy un ejemplo entre otros. Entonces, él mencionaba hace un instante la necesidad en una lógica transicional de establecer una nueva regla que nunca más armas en la política y también que nunca más quien esté en la política sea objeto de la violencia. En Colombia, en los últimos 30 años, según el Centro de Memoria Histórica, han sido asesinados 175 alcaldes y 543 concejales. 543 concejales. ¿Cómo puede una democracia en el nivel local funcionar con esos niveles de violencia? Es imposible. Entonces, hay que hacer una especie de pacto, ¿de acuerdo? No más violencia en la política. Además de eso, hay que tomar una serie de medidas. Acordamos sistemas de seguridad especiales para la política, etcétera. Pero la idea, yo creo, de la transición, la no repetición, debe llevar a un nuevo pacto social frente a violencia y política. ¿En qué estamos ahora? Ahora, en este momento, estamos tratando de terminar un acuerdo de cese al fuego y dejación de armas con las FARC y de garantías de seguridad para las FARC. En esta misma lógica de no repetición, de que los miembros de las FARC no caigan, recaigan en nuevas formas de violencia, no sean absorbidos por organizaciones criminales, etcétera. Es decir, tenemos que hacer esto de una manera muy ordenada. Y aquí le damos especial valor a, llamémoslo el componente internacional. Se acordó algo novedoso para Colombia, y es que todo el proceso de cese al fuego y de hostilidades y de dejación de armas tendrá un mecanismo tripartito de verificación con un componente internacional, con el gobierno y con las FARC, sobre todo en las tareas que tienen que ver con el monitoreo, con la solución de controversias en el terreno. Pero el mecanismo estará encabezado por un componente internacional cuya cabeza a la vez es una misión política especial de verificación de las Naciones Unidas, que como tal vez varios de ustedes saben, fue aprobada por el Consejo de Seguridad en el mes de enero. Y nuevamente gracias a España por el apoyo que recibimos tan importante en el Consejo, que para mí es una diferencia cualitativa definitiva frente a lo que ha ocurrido en el pasado, como un mecanismo que asegure que se cumplen las reglas del cese, que se dejan las armas de manera creíble para los colombianos y que realmente podemos entrar en una transición. Y dentro de esa misma discusión, en la actualidad y más adelante en las preguntas, con gusto elaboraré más, estamos discutiendo ya lo que es el fin de la guerra y el comienzo de la construcción de la paz. La línea de tiempo, qué pasa si firmamos, qué pasa en el día de más 10, qué pasa en el día de más 30, qué pasa en el día de más 90. Y yo creo que eso más que cualquier otra cosa es una señal de que realmente estamos muy cerca del fin, sin perjuicio de que como en todo fin hay temas muy difíciles que siguen detrás de uno con unos patitos y no hemos podido resolver y que tendremos que enfrentar y que tendremos que ver en cuánto tiempo podemos resolver. Pero déjenme volver otra vez a esta idea de la no repetición y asociarla al siguiente tema, que es el de la centralidad de las víctimas en este proceso. Desde que vimos por primera vez a las FARC en el 23 de febrero del 2012, con estas primeras aproximaciones secretas, yo era la cabeza de la legación del gobierno, estaba el hermano del presidente, estaban otras personas muy importantes, estaba Frank Perl. Dijimos, mire señores, no es posible un acuerdo de paz hoy en Colombia si no hay un punto sobre las víctimas. Para ese momento el gobierno del presidente Santos ya había pasado la ley de víctimas, que fue sancionada en presencia del secretario general de Naciones Unidas en, si mal no recuerdo, en junio o julio del 2011. La expectativa de los colombianos es que este proceso debe dar una respuesta a las víctimas. Y como consecuencia de eso quedó el punto en la agenda. Y quedó el punto en la agenda porque es un punto de elemental justicia, pero porque también entra dentro de esta misma lógica de no repetición. No poca de la violencia de Colombia ha tenido que ver con lógicas de venganza, el joven que es reclutado por las FARC porque su familia murió a manos de los paramilitares, o viceversa, etcétera. Y yo personalmente creo que para los colombianos, ante todo, el conflicto está representado en la victimización. Escasamente hay un colombiano que no tenga un pariente, un amigo, que no haya sido víctima de alguna forma de violencia relacionada con el conflicto. De manera que este tema lo teníamos que resolver. Lo pusimos en la agenda, organizamos toda una serie de medidas para asegurar la participación de las víctimas, foros en Colombia con las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, más de 3.000 víctimas participaron, visitas a La Habana, eso también fue una innovación, al parecer en ningún proceso de paz anterior las víctimas habían ido a la mesa de negociación a decir, mire, esto fue lo que nos ocurrió, esta es nuestra opinión, eso es lo que nosotros esperamos. Fueron 60 víctimas de todo tipo a La Habana y como consecuencia de eso constituimos, acordamos lo que llamamos un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, un sistema integral que tiene diferentes componentes y que apunta a que en esta lógica transicional haya la mayor rendición de cuentas posibles sobre lo que ocurrió, haya justamente garantías de no repetición, haya también seguridad jurídica para quienes participan en este sistema, pero sobre todo haya la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace con una combinación de mecanismos judiciales y no judiciales, realmente para quienes conocen estos temas lo que acordamos no es muy distinto de lo que recomendó en su momento el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año 2004, en el documento clásico de justicia transicional sobre justicia transicional y Estado de Derecho, que es utilizar la justicia penal para lo que realmente es necesaria en esa transición, que son los crímenes más graves, los crímenes internacionales de guerra de la humanidad, y dar respuesta frente a un legado muy amplio de violaciones durante 50 años de guerra, utilizando también otros instrumentos extrajudiciales, como son una comisión de la verdad, como es una unidad de búsqueda, que acordamos de personas desaparecidas por cuenta del conflicto en Colombia, un problema muy sentido por los colombianos, como son toda una serie de medidas de no repetición y de reparación. Aquí quiero decir dos palabras sobre el tema de impunidad, que sé que queridos expresidentes que han pasado por Madrid lo han estado mencionando, y a mí me sorprende, porque yo creo que el problema que tenemos en Colombia es exactamente el contrario del problema de impunidad, el problema que tenemos con el acuerdo. El problema que tenemos con el acuerdo es que es la implementación de ese sistema, es tan ambiciosa frente a un legado tan grande de hechos que no está claro que vaya a poderlos tramitar todos. Pero lo que sí está claro es que hay un sistema inédito de incentivos, inédito en la negociación de paz, en que una guerrilla haya acordado con un gobierno que va a responder por los crímenes internacionales que puede haber cometido, por las graves violaciones a los derechos humanos que puede haber cometido, en unos términos que nos parecen absolutamente razonables. Si está dispuesto a reconocer todo lo que hizo en un tribunal muy serio, en una sala de reconocimiento ante unos magistrados, pues tendrá una pena, que es una pena, como varios de ustedes sabrán, hasta de ocho años, en unas condiciones particulares, con una vigilancia de un mecanismo de verificación internacional, bajo la tutela de unos jueces, cumpliendo con unas tareas específicas que tienen que ver con la reparación, con la reconstrucción, en unas condiciones que hemos llamado de restricción efectiva de la libertad, es decir, está cumpliendo su pena o su sanción de una manera que además contribuye a los objetivos del proceso, y si no está dispuesto a hacerlo, pues enfrentará un juicio y puede terminar con una pena de prisión de 20 años, por esos crímenes. Entonces yo digo, hombre, ¿en qué otro proceso de paz del mundo se ha acordado una cosa así? Además, complementada con esas otras medidas, como la Comisión de la Verdad, como las medidas de reparación, a las que las FARC también se comprometieron a contribuir. No entro en todo el detalle de los acuerdos. Entonces a mí me sorprende un poco esto, porque yo creo que en realidad nos, no quiero decir que nos excedimos, pero tendremos dificultades importantes a la hora de implementar un sistema tan ambicioso de respuesta a los derechos de las víctimas. Quería decir también en este tema de la centralidad de las víctimas que la visión del gobierno y de los acuerdos con las FARC no es solamente una visión de cómo hacemos para enfrentar este llamado legado de violaciones, sino cómo hacemos para que eso también ayude a construir futuro, mire hacia adelante. Y ahí el concepto que atraviesa todos los acuerdos de víctimas es el concepto de convivencia. Es decir, si hay una disposición de la sociedad, si hay una disposición de todos quienes estuvieron asociados a graves crímenes durante el conflicto, a reconocer su responsabilidad, y una disposición a reconocer a las víctimas como víctimas en los diferentes escenarios que hemos creado, que se trate la comisión de la verdad, que se trate las medidas de reparación, pues estamos convencidos que esos reconocimientos van a construir una base de confianza y de convivencia que va a ser mucho más fácil la puesta en marcha de diferentes programas de construcción de paz en los territorios, donde hoy en día la verdad es que la sociedad, el llamado tejido social, tiene fracturas por cuenta del conflicto que solamente vamos a poder sanar si hay una disposición a enfrentar lo que hicimos. De manera que todo este sistema no solamente mira hacia atrás, mira hacia adelante también. Y con eso paso a la idea de la participación en este sistema de justicia transicional, está construido realmente para y con las víctimas, para que las víctimas puedan tener voz en los diferentes escenarios, pero la participación en los acuerdos de La Habana va más allá. Realmente yo creo que es el hilo conductor de los acuerdos, la activación de los derechos políticos de la población, sobre todo de los derechos políticos de quienes viven en estas zonas de periferia, está en el corazón de los acuerdos y es lo que nos va a permitir construir un modelo más efectivo de fortalecimiento institucional, que yo personalmente creo que es el objetivo final de para qué estamos haciendo todo esto, para que haya mejores instituciones en el territorio que garanticen de mejor manera los derechos de los colombianos y eso es lo que realmente permite que haya en el largo plazo una paz estable y duradera como aspiramos. Y ahí hay una pregunta para quienes hemos trabajado en eso en Colombia y es ¿y eso cómo se hace? Porque históricamente en Colombia hemos tenido una visión que es desde el centro, desde Bogotá, vamos a llegar con las instituciones nacionales a construir Estado en los territorios y ese modelo realmente yo creo que ha fracasado. La muestra es que esa periferia sigue siendo lo que es hoy. Tenemos que pensar otras maneras de hacer esto y aquí es donde entra la participación. Tenemos que lograr, yo lo he llamado en otras ocasiones, una especie de nueva alianza entre los programas nacionales, entre otros los acordados ahora en La Habana, con una muy fuerte participación ciudadana, con la puesta en marcha de procesos de planeación participativa donde sean las mismas sociedades, la misma gente, las mismas comunidades las que determinen cuáles son sus prioridades en esos territorios y en el marco de programas de desarrollo rural, realmente haya una respuesta mucho más efectiva del Estado que recupere la confianza de esa gente, de esos ciudadanos que en no pocos casos en esas regiones escasamente se sienten ciudadanos de Colombia, sienten que el Estado le responde y entremos en un verdadero círculo virtuoso de mejor respuesta institucional, mayor participación, más voz, mayor exigencia y a su vez más respuesta del Estado y entremos en esa lógica de fortalecimiento institucional que yo he llamado en otra ocasión un modelo de paz territorial. Ahora, esta idea de la participación que está en todos los acuerdos tiene también que incluir a las FARC, que es un tema de controversia en Colombia, pero si finalmente la lógica superior de todo el proceso es una lógica de fortalecimiento estatal, de ocupación territorial, de Estado de Derecho en el territorio, de garantía de derechos de los ciudadanos en el territorio, pues hay que meterlos a todos. Y las FARC pueden también ahí, una vez dejen las armas y pasen por el proceso, de justicia transicional, contribuir perfectamente a ese objetivo y los programas también que estamos ahora comenzando a discutir en La Habana de reincorporación de las FARC a la vía civil pueden también contribuir a ese objetivo. Nuevamente, yo disculpa si repito esta idea demasiadas veces, pero aquí está la diferencia con procesos anteriores. No es simplemente como un grupo deja las armas, es como llenamos el espacio, es como reconstruimos los territorios. Entonces, si las FARC quieren, como quieren, hacer su reincorporación en zonas rurales, cosa que en Colombia no se ha hecho con éxito realmente nunca, pues tenemos que mirar cómo ese modelo funciona, lleva a que esas personas puedan hacer una transición en la vida civil, pero también cómo ese mismo modelo de reincorporación en zonas rurales, con elementos, por ejemplo, colectivos, como les interesa a las FARC, que a nosotros como gobiernos parecen bien adecuados, contribuyen a los objetivos superiores de reconstrucción. Por dar un ejemplo, si las FARC quieren montar una, o miembros de las FARC más bien, montar una cooperativa para construir vías rurales, lo que llamamos en Colombia vías terciarias, en el marco de programas de reconstrucción y desarrollo rural como los que ya hemos acordado, pues extraordinario. Se estarán estas personas reincorporando de una manera útil y además estarán contribuyendo a estos objetivos superiores. Esa es la visión que hemos construido en La Habana, una visión de realmente de construcción de Estado en el territorio en la que todas las medidas apuntan a ese fin. Termino con la idea de la refrendación, muy discutida en Colombia. En Colombia hay un debate, a mi juicio, un poco extraño sobre por qué el gobierno acordó la refrendación. Alguna gente dice hasta que es inconstitucional, porque en la Constitución hay un derecho a la paz y entonces cómo se les ocurre al gobierno preguntarle a los colombianos si están de acuerdo o no. Pues es que este no es un problema jurídico, es un problema político, es una decisión política del presidente Santos de decir los colombianos tendrán la última palabra a la hora de decidir sobre estos acuerdos. Y eso fue lo que acordamos en la fase confidencial secreta de la negociación, en la agenda quedó el compromiso con la referendación y yo pienso que eso cada vez es más necesario. ¿Por qué? Primero, desde el punto de vista nuestro en La Habana, yo lo digo francamente, es casi que un alivio. Es decir, uno hace su mejor esfuerzo, pero perfectamente se puede equivocar y los colombianos tienen que decidir al final si le parece que los acuerdos a los que llegamos en La Habana son los acuerdos que son o no. Además, esa conciencia que hemos tenido todos estos años que los colombianos son los que al final decidirán, pues también han servido para recordarnos que los colombianos tienen la última palabra y que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso en lo que acuerdo, porque los colombianos tienen que estar de acuerdo con eso. Segundo, la referendación es supremamente importante porque da un sentimiento de participación. Tenemos un problema real, el proceso se ha desarrollado en La Habana. Nosotros tenemos los que estamos allá muy poco tiempo, casi todo el tiempo estamos en La Habana negociando con las FARC, poco tiempo para explicar en Colombia todas las complejidades del proceso y necesitamos que los colombianos tengan un sentimiento mucho más fuerte de pertenencia, de que la paz va a ocurrir porque ellos decidieron. Y en esa medida, un referendo, un plebiscito, pues nos abre el espacio para que cada quien en su conciencia decida si está de acuerdo o no y sienta que lo que ocurre, ocurre por cuenta de él como corresponde. Y eso me lleva a un siguiente y último punto y es lo que ocurrió en este país, que es la manera de marcar una transición, es la manera de expresar una voluntad política del cuerpo social de que está de acuerdo con esto y es la manera de construir, y este punto yo creo que es fundamental, una base política para la implementación de los acuerdos. No es suficiente firmar unos papeles en La Habana. Hay que convencer a los colombianos que es lo que hay que hacer y hay que convencerlos dándoles el espacio para que ellos mismos decidan qué es lo que hay que hacer. Termino ya para concluir con una idea relacionada con la referendación y aquí aprovechando el hecho que estamos en Madrid en presencia del presidente González y es la importancia en Colombia de construir hoy consensos y acuerdos en esta transición. Muchas personas están diciendo esto de muchos sectores. El primero que lo dijo fue el presidente Santos hace unos tres años. Yo mismo lo he dicho en varias ocasiones y ahora de diferentes sectores, incluso de los sectores de oposición, se empieza a hablar cada vez más de la necesidad de hacer un acuerdo político para esta transición. Yo creo, porque hablábamos ahora con Jesús de la contribución de España al proceso, sobre eso podemos hablar ahora más en la discusión, pero la contribución de España ha sido enorme, no ahora en lo que estamos haciendo en La Habana, en todo el apoyo a Colombia en los últimos 15 años y yo creo que todo lo que ustedes nos puedan ayudar para recordarnos a los colombianos la importancia de, en un momento crítico, yo digo el más crítico de nuestra historia reciente. Ponernos de acuerdo y construir un acuerdo político para la transición va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alto comisionado. Realmente es un privilegio escucharle directamente a un protagonista de un proceso histórico que está marcando la agenda latinoamericana. Nos han llegado ya una serie de preguntas, algunas más generales, otras más específicas. Voy a tratar de agruparlas. Tenemos como 15 minutos. El otro día, hablando con nuestra gente de EFE en Bogotá para preparar la tribuna y preparar la gira que ha hecho por Luxemburgo y Madrid, nos recordaban un dato, corrígeme si nos equivocamos, según las encuestas recientes, un 60% de los colombianos dicen no creer en el proceso de paz. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, si eso es así, la población y la ciudadanía colombiana, después de tantas décadas de hartazgo y de violencia, no cree que ésta sea el final de la violencia? Bueno, primero, como toca hacerlo siempre con las estadísticas y las encuestas, hay que cuestionarlas. No, la verdad es que en los últimos tres años el proceso como tal se ha estado alrededor de un 70-75% y recientemente ha bajado, pues estaba más como un 55-60% a favor. Pero dejemos esa discusión de lado. Yo lo que digo siempre es que me parece que en un país con un conflicto tan largo, con tantos procesos de paz fallidos, la actitud racional de cualquier persona, es decir, yo estoy a favor de la paz, pero yo no creo en ese proceso, porque voy a creer. Pero nuevamente, ahí lo que hay que decir es una cosa que nos dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, estuvo ahora en La Habana cuando fue el presidente Obama y se reunió con nosotros largamente. Y dijo, miren, no se preocupen, en el momento que hay un acuerdo cambia toda esa situación de manera radical. Y yo creo que eso es cierto, eso es así. El problema que tenemos es no quedarnos sin oxígeno, entonces queríamos un acuerdo, pero yo estoy convencido que en el momento en que la gente vea las FARC firmaron, esto se va a acabar, esto pasó durante mi vida y además, yo puedo votar y decir si estoy de acuerdo o no, yo creo que esa situación cambia inmediatamente. Hay una pregunta que se repite, se la formula con claridad Pedro González de Calma Televisión y también José María de la Torre del Ministerio de Asuntos Exteriores. A propósito de las críticas, leo la pregunta, hace un par de semanas los expresidentes Pastrana y Uribe se mostraron especialmente críticos con la impunidad que a su juicio consagra el proceso de paz y sobre todo con respecto a la exigencia que tendrían las FARC de poder vetar cualquier ley futura que crean que les puede perjudicar. Estamos ante un retorcimiento, dice la pregunta presente y futuro del derecho. Bueno, muy bien. Sobre esto leo creo que bastante en mis palabras anteriores, pero vuelvo sobre ello. Entonces, primero, concepto de impunidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una situación de lo que ocurre en un Estado de Derecho en el sistema ordinario de justicia cuando hay un delito? Pues, por supuesto que no. Estamos hablando del fin de una guerra y de cómo construir un sistema transicional de justicia que además dé una mejor respuesta a los derechos de las víctimas. Por eso acordamos ese sistema integral digamos que toca los diferentes derechos de las víctimas, responde a ellos en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero luego, yo vuelvo a preguntar, me preguntaba algún periodista esta mañana o alguien que citaba a nuestros queridos presidentes Pastrana y Uribe de manera muy agitada y le decía, mire, pero muéstreme un proceso de paz donde esto haya ocurrido, donde una guerrilla de derechos, listo, estamos dispuestos a enfrentar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, las graves violaciones a los derechos humanos que podamos haber cometido y vamos a montar un sistema para hacer eso y para responder a las víctimas. Eso no ha pasado en ningún proceso de paz, de manera que menos, yo lo decía, mi preocupación personal no es la impunidad, mi preocupación personal es que es de tal ambición el sistema que su implementación va a ser difícil, porque justamente trata de abarcar tanto justamente para que no haya impunidad. Hay varias preguntas también que le formulan en relación con los dineros de las FARC y la pregunta, por ejemplo, de Jonathan Clavijo de Radio Nacional de España es, ¿realmente el gobierno descarta que las FARC tengan dinero guardado tal y como lo reveló en un informe la publicación The Economist? No, el gobierno no descarta que las FARC tengan dinero guardado y el presidente Santos justamente lo que ha dicho es que sin duda las FARC tienen dinero guardado en algunos lugares. Lo que también dijo es que las investigaciones que se han hecho internacionales sobre lo que la gente se imagina que son fabulosas cuentas en Suiza pues no han dado resultados. aquí yo quisiera enfatizar dos o tres cosas. Primero, que en los acuerdos quedaron por una parte un compromiso de las FARC muy claro en el acuerdo sobre drogas de que tienen que romper cualquier relación con el mundo de las drogas por razones obvias. Si estamos en una transición a la política además de la evidente ilegalidad de tener bienes adquiridos con las fuentes conocidas pues ningún partido político en democracia se va a aguantar que haya cualquier sospecha de que las FARC están apoyando su actividad política con los dineros que obtuvieron anteriormente. Entonces, tienen que romper con todo el mundo de las drogas. Segundo, en el acuerdo de víctimas en el acuerdo de reparación tienen que reparar de manera concreta materialmente a sus víctimas. Eso también quedó escrito de esa manera. Tiene que tener un desarrollo y tercero y sobre todo y es si usted no hace suficientemente ninguna de las dos anteriores pues estará incumpliendo los acuerdos pero además el Estado lo que va a hacer es quitarle cuanto bien encuentra que esté en sus manos que haya adquirido antes. En Colombia tenemos hoy en día una ley más fuerte de extinción de dominio y lo que ha dicho el presidente Santos es bien que no entregue las FARC es bien tras el cual irá el Estado colombiano. Hay una pregunta muy concreta de Laura Sánchez de Radio Colombia que nos dice las FARC están solicitando a los Estados Unidos la extradición de Simón Trinidad para que sea el encargado de coordinar la recolección de armas de la guerrilla. ¿En qué punto está esa propuesta? Pues a ver el tema de Simón Trinidad ha sido un tema recurrente en estos años el gobierno lo ha tomado muy en serio las FARC han dicho lo que han dicho esta última propuesta sobre eso desafortunadamente no puedo hacer un comentario es una decisión de las FARC dicen que es lo que van a hacer yo prefiero en este caso no decir más nos preguntaban también nos trasladaban nuestros compañeros de Bogotá la siguiente reflexión ya son más de o casi tres años y medio de negociaciones se dijo que se intentaría firmar el acuerdo el 23 de marzo no se pudo firmar cuando al presidente Santos se le preguntó él contesta que lo que quiere es un buen acuerdo para los colombianos no firmar y no cumplir un calendario sino un buen acuerdo para los colombianos ¿qué sería un buen acuerdo para los colombianos? pues a nuestro juicio naturalmente los acuerdos a los que hemos llegado son buenos acuerdos para los colombianos y buena parte de la explicación de por qué este proceso ha tomado el tiempo que ha tomado a mí me causa casi que gracia a veces cuando gente dice no es que esos señores ahí en La Habana están entregando el país aparte de que hay unas personalidades supremamente importantes como Humberto de la Calle ex vicepresidente unas personas más importantes de la vida pública de Colombia y general Mora ex comandante de las fuerzas militares el naranjo ex director de la policía los más brillantes en sus cargos aparte de todo eso pues justamente una de las razones por las cuales eso ha tardado más de lo que hubiéramos querido es porque es una batalla en la mesa para asegurarse que el gobierno acuerda lo que le sirve al país si se tratara de terminar rápido pues terminamos en seis meses con unos acuerdos horribles que no le sirven absolutamente a nadie entonces ese es el reto que tenemos ahora si en cuánto tiempo vamos a terminar que es la pregunta natural de hecho yo prefiero no decir nada al respecto un poco por superstición le decía ayer los ministros europeos pero la estructura como está es si las FARC toman unas decisiones porque esto finalmente es un asunto hay un asunto técnicos dispendiosos pero en el fondo es una decisión una decisión de un momento y de no perder una oportunidad y hay unos calendarios en marcha calendarios electorales en Colombia en Estados Unidos en muchos lugares que deben llevar a pensar que realmente es el momento para terminar de manera que yo sí esperaría que en los próximos meses podamos poner fin la negociación tenemos ya muy poquito tiempo y yo creo que va a ser la última pregunta hay varias relacionadas con si se ha comunicado bien o no todo el proceso y hay una en particular que tiene que ver con la comunicación que formula el embajador irlandés el señor David Brook que dice en Irlanda hemos hablado mucho de un dividendo de la paz ¿cómo piensa el gobierno colombiano demostrar el impacto positivo de un acuerdo cuando se alcance? Muy bien bueno sobre la comunicación realmente ha sido muy difícil yo creo que es un tema que no hemos logrado dominar en parte por la estructura de la negociación en La Habana Colombia las FARC nos han ayudado con declaraciones diarias que han confundido mucho la opinión y que con mucha frecuencia distaban mucho de lo que realmente estamos discutiendo en la mesa eso es lo que ya ocurrió lo que deberíamos concentrarnos es bueno y hacia adelante qué es lo que vamos a hacer y aquí es donde viene la pregunta del embajador irlandés y es que naturalmente si el gobierno piensa como piensa el presidente Santos con toda la razón emprender una campaña muy vigorosa a favor de una referendación de un plebiscito pues hay que ponerle más de presente a los colombianos no solamente qué quieren decir de sus acuerdos de La Habana sino qué significa la paz para cada quien es el reto que tenemos digamos ante nosotros ahora yo creo que los dividendos de la paz son realmente enormes el fundamental el básico es que un país puede avanzar mucho como ha avanzado Colombia puede prosperar puede tener gente excepcional uno pocos de ellos de estar en Madrid desempeñándose en las artes en el deporte pero no puede convivir para siempre con un conflicto en su territorio eso no es posible eso es abandonar una parte de su territorio a su suerte así haya unos esfuerzos enormes por parte del Estado en los últimos años y haya mejorado la seguridad todo eso es cierto pero mientras haya un conflicto no habrá normalidad es la realidad un país no puede vivir de esa manera y además yo creo que la discusión no es como ocurre a veces en Colombia una discusión sencillamente de números de macroeconomistas que dicen no es que nuestro cálculo es que el PIB subirá en dos puntos y otro dice tres y otro dice no están todos locos eso ya los mercados lo descontaron eso si es punto cinco no no yo creo que el divino de la paz no es ese debe haber algo eso el divino de la paz son la cantidad de oportunidades perdidas que hay en Colombia por cuenta del conflicto territorios enormes que no han sido desarrollados por cuenta del conflicto industrias enteras la más obvia la del turismo que no han sido desarrolladas adecuadamente por cuenta del conflicto etcétera etcétera o sea los costos de oportunidad para Colombia el conflicto han sido todos y sobre todo finalmente y tal vez para terminar pues lo que la gente olvida claro alguien toma un avión en Madrid como ya dije y viaja a Bogotá o viaja a Medellín y viaja a Cartagena esto es fantástico y es fantástico pero si viaja al Putumayo si viaja al Catatumbo si viaja a una ciudad no tan pequeña en el Pacífico como Tumaco se da cuenta hombre esto realmente es otro país y este país se tiene que integrar y la paz es la oportunidad pues muchísimas gracias muchísimas gracias alto comisionado por sus explicaciones por estar con nosotros y a todos ustedes por su presencia aplausos